Vamos a describir nada más, ya que no vamos a tocar el archivo, vamos a describir un poco cómo está compuesto nada más en lo que son variables y demás, por si nos hace falta en algún momento hacer algún cambio, aparte de los archivos que ya dije, ahí se puede buscar más información. Ok, por ejemplo, busquemos aquí al inicio TWETC, TWETC, las variables para que se entienda, es una variable que está definida como el archivo de configuración de Tripwire, lo ven aquí, lo utiliza con este símbolo dólar y esto está ahí en los archivos que acabamos de ver, perdón, en la carpeta de configuración de Tripwire, lo cual está definido aquí, entonces hay varias secciones que se pueden definir aquí en la parte global. Lo segundo son las variables de las propiedades, que son esas que están aquí y aquí me explica qué es lo que significa cada una de esas variables que yo puedo utilizar. Por ejemplo, esta es Mediana, dice, SIGMED es archivos no críticos que son significantes o que impactan de forma significativa la seguridad, esa sería la explicación y me da aquí un 66 que es el grado de prioridad y todas esas variables se utilizan aquí en... aquí, SIGHIGH, SIGMED y las demás se utilizan en la parte para cada regla que estamos definiendo dentro del programa. Después hay otras que son máscaras de propiedad, que son series de archivos o directorios que deben ser verificados o ignorados para un objeto dado. Por ejemplo, vamos a buscar otra variable, hay unas variables que se llaman así dinámicas. Y si no la encontramos igual lo podemos escribir. Bueno, podemos escribirlo aquí, no importa. Aquí abajo vamos a escribir más o menos, por ejemplo, este esta definición que teníamos, dinámico, 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 y inclusive con esto U, con esta U, eso es lo que me está indicando a mí es, con la opción U, significa que es un archivo que cambia dinámicamente, puede ser un archivo donde sea, por ejemplo, se puede poner así, esto es típico en Tripwire, un archivo que cambia dinámicamente, y la opción U significa dinámico, pero que puede cambiar, y por ejemplo, si lo cambiamos por la opción L significa el número de nodo I, que es parte de la forma en que ha quedado formateado el disco duro, al estilo Linux, con el formato de X3. Otra de las cosas que se pueden usar, otra de las máscaras son S, T, U minúscula, C mayúscula, H mayúscula, y hay otras máscaras que ya están predefinidas, pero no por letras, sino por nombre, como Read Only, por ejemplo, Read Only, aquí abajo se puede ver, Read Only, que es solo lectura, o la que estábamos haciendo, que era dinámica, otras son Growing, que es de crecimiento, Device, Ignorar todo, Ignore All, así pegado, Ignore All, y otra por lo menos, y otra Ignore, 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 Non, Non, que no ignore nada, todas estas reglas y otras las podemos ver aquí en este manual, ya para terminar, de estas reglas, que es el T, W, W, Policy, el 4, alguien nos pide cual, cual pagina del manual es la que queremos ver, pero, bueno, parece que no está, pero, vamos a definirlo un poco más, para darle acceso al manual, ¡Vale!